Dos, tres Coño No me pegues a mi Hey, lo voy a chocar a el Espero que te saques la chucha ¿Qué si le pego el árbol a vos? Pero porque no, todo el mundo me graba Allá la mierda Yo no quiero hacer esa vaina Yo creo que yo rompo esa cosa Mira, mira, mira esa vaina de arriba Pero no veo nada Dice exposure mode Ven acá No, no, no Yo quiero tratar Métete alto Estrellate contra el árbol Hazlo Así que voy yo Pero no de espalda Carlos, te estás yendo la shit Yo no estoy muy seguro si lo quiero hacer No sé Yo no voy a tocar todo el culo para no venir de vuelta Yo quiero tratar Ahí está Ahora salte y me está matando Grábame Cuidado que te choca el culo Man, yo creo que yo soy bien pesado Todavía no va a ser bueno Vamos a cagar No creo, bro De nuevo Yo chequeé Yo chequeé Yo chequeé Yo chequeé Chuchara, chuchara 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 Cababonga Tu fueres Ey, sale hasta la vergas Vengo entre Va, uno Sueltate, uno, dos, tres 1, 2, 3 Eso está bien agarrado Coe, coe, coe